Este es el televisor más grande del mundo ¿Estamos todos de acuerdo en que la primera no cuenta? Pero bueno Lo mismo me dijo mi editor Que tengo un editor ahora ¿Se acuerdan Viernes 13? Que era un chico que tiene un canal en Youtube Que subía mis videos Yo en vez de poner en Twitter Busco editor, dije ¿Para qué voy a buscar un editor? Si ya hay alguien que edita mis videos Agarré, le hablé a Viernes 13 Y lo contraté a él Pero ustedes saben que a mi no me gusta tener editor Los videos los voy a seguir editando yo En mi canal de Youtube Pero lo contraté para que Él suba Las mejores momentos o las mejores partidas A mi Twitch Azul ¿Saben? Porque Twitch Azul no lo voy a abandonar de ningún modo Lo voy a estar activo ahí Porque hay mucha gente ahí que no se enteró Que yo estoy en vivo Y bueno, la mantengo al tanto con Eh... Fragmentos de stream mío Y lo contraté a Viernes 13 hermano Viernes, te mando un abrazo loco Que seguramente está esperando que yo empiece una partida Para ver si saca algo bueno Y después las partidas son una cada Pero bueno, anyway Vamos a empezar de una maldita vez Vamos a empezar de Killer No voy a hacer encuesta No voy a hacer encuesta Viernes 13 God Bueno, le dije a él viejo Él la tiene can... Eh... La tiene... La... Y ve mis stream Viernes como Iron Man Mira vos amigo, eh Te sugiero otro tipo de dieta Pero come lo que quieras ¿Qué hora es allá en Argentina? Son las 9 y 17 Viernes 13 se lo merece Además se lo merece viejo Este... Este pim pam pum me encanta viejo Dolor retumbante Sí, sí, sí Este... Dos pim pam pum viejo Me encantan, me encantan Qué buenas perks que tengo Pese a que la tengo muy poco leveleada No tengo skin con esa Peggy 18 Rank el partido Let's go Deséanme suerte Como era... Esto... Y esto... Y esto... Y esto... Y ahora... Contro Here we go Y hay varios, eh Y hay varios ahí Hay dos personas al menos No puedo poner por ahora Bueno, bueno, me regaló el pallet, eh Sinceramente se podría haber ido No... Here we go Here we are done, turn away now We are the warrior No llegas, mi amor No llegas, bebé ¡Vamos! Y no tira pallets en early game viejo Me tocó gente que sabe jugar Y sabe lo que hace viejo Conoce la materia No sé qué estoy haciendo, boludo ¡Me vean le di! ¿Qué pasa, mi amor? Eso porque no se baña viejo Creo que es Japón Que en lugar de palomas Hay cuervos, ¿verdad? Es un espectáculo eso viejo Acá hay un pallet, eh Si no tiene chungo ¡Maldita pared! ¡Le hace daño a los seres vivos de este planeta contaminando! Bien, la voy a dropear porque hay alguien ahí No sabía Y ya no hay pallet acá ¡Ey! Ah, es verdad El pájaro no hace daño de lejos Ok, ok, ok Apunté el tercero mal El tercero tendría que haberlo puesto un poco más para la izquierda viejo Me arreglaron el motor del medio ¡Oh! Me cagó el viejo Me cagó ¡Qué mapa de mierda! Me toca la primer partida a Shamaoka Que ciertamente no es mal mapa Pasa, a mí no me gusta Es personal esto viejo ¡Hola mi amor! Ok Por favor dioses Dioses antiguos y nuevos ¡Iluminarme! ¡Iluminarme viejo! ¡Darme manos! ¡Es mi primera partida de killer viejo! Bien, bien, primer cualquier viejo Está bien Vamos a ver si hay un gancho flagelante por acá Vamos a ver si hay algún gancho flagelante y tal A ver si recobramos la partida Espero que nadie de ustedes tenga fuga Si tienen fuga yo ya estoy eh Se me va a escapar, se me va a escapar, ok Podemos decir a esta altura que son primate, ¿verdad? O sea y decirlo sin... Wow Son... Yo podría apostar a que son primate viejo Son amigos Están coordinados Pero también... Están todos heridos También podría decir que no... No tienen fuga viejo No tienen fuga porque si tuvieran fuga La chica esta se me hubiese escapado hace rato Están todos heridos hermano Si yo fuese otro killer ahora mismo Creo que le sacaría más ventaja No se que killer eh No me pregunten ahora porque no me da la cabeza Chuma no hay nada ¿No? Vamos a ver si vienen a hinchar las pelotas ahora La voy a perder esta, ¿no? Dame un gancho flagelante, please ¿Quién fue? Saint Cristamés ¿Cristamés lo leí bien viejo? Viejo no hay ningún gancho flagelante ¿En serio por acá? Caralo Du caralo Barbecue no me habla eh viejo Así que la gente debe estar por acá metida en un closet Oh fuck Estamos de acuerdo en que la primera no cuenta, ¿verdad? Ventana ¿No? Creo que la puedo cagar acá eh ¿Se me fue? Ah carajo hermano, juegan bien encima Gente, hagamos una apuesta Si yo esta partida la gano Si yo esta partida la gano Amagan, amagan, amagan por todos lados viejo Wow ¡Me ve! ¡Chungo mi amor! No hay paleta ahí creo eh Si hay Oh Chungo Ok, acá, esta chica no se me escapa viejo Y por favor un gancho flagelante cerca que no se le aperto a Dios Acá está, acá está, acá está El motor más avanzado va a sonar, ¿verdad? Por allá ahí hay dos personas viejo WTF WTF Espectacular, exquisito Creo que no llego a mal de... a bendecir el totem, ¿no? Ah mira, no le interrumpe viejo, que cagada Está difícil, ¿verdad? ¡Ey, loco! ¡Ah esta venida! Ok, loco, no me siguen Vamos al flagelante este viejo Tendría que haber gastado pim pam pum ahí y tal viejo Pero no tengo tiempo de nada No tengo tiempo de nada hermano Gente, si gano esta partida la fiesta que va a haber no tiene sentido, ¿eh? Vamos a meter pim pam pum ahí Ah no viejo, está roto ya, ok Bueno, esa chica ahora si le meto otro pájaro le hago daño, aunque le pegue de lejos, ¿verdad? Bueno hermano, están haciendo spam de salvadas, hijo de remil ¡No le pegó eso! Lo hubiese tirado al piso, ¿no? Ah no, le hubiese hecho daño, como mínimo Come on, Tors Vamos a romper esto, vamos a romper esto Lo que pasa es que como no domino también los pájaros, cuando activarlos, cuando no y tal No quiero enrollarme mucho ¡Oh, tenemos tres marías! ¡Tengo tres marías acá hermano! ¡Qué milagro! ¡Qué descuido el mío también de no haberlo preparado! Uy, le pegó a alguien allá, bueno, bueno, vamos a quedarnos acá con las tres marías, espectacular Esto es un regalo, ¿eh? Porque honestamente ni siquiera estaba... Esto no es algo planeado, no, no Yo tampoco fui planeado, pero bueno, ese es tema ya para otro... ¿Puedo acá? ¡Oh, la tirada! Y tenemos un flagelante al lado Me arregló el motor de allá a tomar por culo Da igual, viejo, cuatro cuelgues de ojito, minuto veinte Suena este, qué espectáculo Lo malo, desaprovechamos el Pimapum Pero me chupa tres huevos hermano Y mira, le pegué a los dos, ¿eh? ¡Qué habilidad! ¡Qué habilidad, amigo! Voy a ver si le puedo meter otro pajaraco, otro pajarraco ¿Será? No, no se puede, no se puede Ya se quitó el anterior, no, las pelotas, viejo Se vaya a caer Es muy difícil pegarle los dos pájaros cuando... A no ser que lleves algún addon que lo mente la duración, ¿verdad? Porque... Si se lo empieza a quitar desde que lo tocó los pájaros No le podés meter el otro O sea, pegarle de lejos Es más un descuido de ellos Que un acierto del killer ¿O no? Ay, juro que le pegué No te sale, no te sale, no te sale, no te sale Tiene agilidad, ¿eh? Le salió por eso nomás, viejo No tengo ni idea de dónde fue, viejo Allá, 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 allá Viejo, le pega a los pájaros Eso le tuvo que haber hecho daño, hermano Eso le tuvo que haber hecho daño O sea, le pegué mele con el pájaro Me cago en Everton Díganle algo, por favor, juez Vamos a romper esto, vamos a romper esto Limpiamos la zona Me lo ha sequido Y ahora, ahora, los pájaros ¡Impact Trueno! Media hora para tirarlo igual, viejo Me cago en todo, estás spameando, ¿eh? Hola, mi amor, voy a matar a tu novio Es tu novio, ¿no? Oh, gastó el pallet, hermano Tiene miedo, en serio Al menos para que paren de reparar un poco Lo tiré al piso Lo tiré al piso porque tengo un addon Que hace que cuando se liberan de los pájaros Son vulnerables Por Bobby Por Bobby Y me había olvidado de ese addon, ¿eh? Pero ahí está ¡Vamos! ¡Vamos! Media hora para tirar los pájaros, no le miento, ¿eh? Pero me hacen entrar en los motores Pimapum El Pimapum del gancho flagelante ¿Se activó en dónde, viejo? No sé, pero voy a poner el que tengo acá Mira, ahí tiene la ventana Lo tiene re fácil esta señorita, ¿eh? Lo tiene fácil la doña, ¿eh? A ver, me la voy a jugar un poquitito No la pavada Pero al ir a ver ¿Ves? Ahí la obligamos a no poder saltar la ventana y tal Pero a ver, a mí me queda un motor y ese de allá lo están Ese de allá lo están reparando segurísimo Ah, lo sabía Muy bien Vamos a ver cómo carajo le hago Vamos a ver cómo le hacemos Hay una puerta allá, si le están abriendo desde el principio se me van todos, viejo Me quedé trabado, vaya a saber Dios en dónde ¡Ay, mi amor! ¡No! ¡Ah! ¡Qué delicioso! Le puedo ¡Ay, no quiero venir alguien! Pasa, ya se muere, viejo Ok, ¿este memento mori para quién iba dedicado? No hay tantos amigos, boludo, si le vengan ¿Este memento mori a quién va dedicado? ¡Tranquilo! Tranquilo, tranquilo Torreto Tranquilo Carajo Mejor Pago Apaguen esto, carajo Pago ihr 청 ¡SUSCRIBETE! 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 Es la media que tenia, boludo Che, déjense... ...querer ¡Oh! ¡Miren! ¡Miren! ¡Miren como una garré increíble! ¡Miren! ¡Miren como la agarré, boludo! ¡Increíble, hermano! ¡Miren! 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 ¡Tres cuelgues de una, boludo! ¡Tres cuelgues de una, boludo! ¡Tres cuelgues de una! ¡Porque no la habia colgado jamás! ¡Es increíble, boludo! ¡Underable! ¡Unbracable! ¡Señoras y señores! ¡Ladies and gentlemen! ¡Un empate! ¡Así de gratis! ¡Porque estuve vivo, viejo! ¡Miren! 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 ¡Mala suerte viejo! ¡Mira! También la escena Esto es mala suerte Boludo Mirá y no puse Los No puse los palets falsos Que cada Igual está más roto esto Si me lo preguntan Tic tac Se te va el tren araña Están ahí arriba Me juego la vida Me guasaste Mi amor Uy Casi de fallo Lo marcan dos Pisa la pelota Mike Thomas Arranca por la derecha La genia del fútbol mundial Va a saltar la ventana Y en su culo Mi banana Salta la ventana Lo salta lento Señoras y señores Se viene la nalgada magistral Nalgada en la cara Nalgada en la cara Ankara Messi Cágate Oh Kennedy Fuiste vos Martín Fuiste vos Soy chico X De un saludo desde España Para hacer Yo pensé que eras grande Yo pensé que eras grande Ariana grande Muy linda Te vi boludo Como se quedaba esperando Para pegarme con el pallet Lo voy a matar a todos Me pegaste un cabezazo El sopi Me hicieron eso boludo Se levantó esta chica En serio Me hicieron eso Fue Fue el pallet ¿No? William por aquí Hay un problema con Twitch Y los hostiaeces O'rrair Ah en serio Pero creo que tendrás Algo mal configurado En el ovni Por eso no te sale A mi no se me escapan los ceros Hoy hay receta del día Para retomar una icónica tradición Sos vos Sos vos Me acuerdo Lesenthal O sea No tenías ese nombre Pero me acuerdo de las recetas Will 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 No William 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 Rourke Hijo de rmio Son of a Si este motor suena ahora Me desuscribo de mi propio canal Viego ¿No? Salí ahí Let's go Había alguien acá ¿Eh? ¿Lo vieron? Sí Dwight Apestoso Le pegué Y tenía sprint ¿Vieron? No me lo comí Me arreglaba el motor De acá arriba Que cada viejo Empiezan bien Ay bendigieron la cosa Viejo Si no le pegaba eso Eh No sé Oh shit Tengo manitas en amarillo ¿Qué significa? Me avisa cuando Al 90% ¿O qué? Vamos Pim pa pum Meme Meme Meno mal Se activó algo Por allá En el check ¿No? Ay Saben que lo cancelé Justito Hay otro Chungo Tick tock En tu cara En tu brazo Me suena manitas Por todos lados Viejo Denme aire Denme aire My fucking god Wow Mis tres maridos Van a estar orientadas De este lado del mapa De este lado del mapa ¿Verdad? ¿Sí o no? Me falta la del gancho flagelante Me hace parte en el culo Ya no me quedan charcos Si, de este lado Aunque honestamente era mejor del otro Me arreglaron en el medio y ahí me caeron Viejo hombre de Rakoro Rakoro La marca en dos piso la pelota Rakoro Callos que han aumentado Cagaste iba a decir viejo No me arrepentí a la mitad del camino Es Cloud Dead No, es Rakoro viejo Vamos a escuchar como grita Es Cloud Dead, me equivoqué Es la del Prime Yo tengo Prime Pero no lo canjeé la verdad Porque tengo skin muy buena del deterioro No, skin muy buena del deterioro Pero lo voy a canjear en lo que va del mes Seguramente sí Ey ¿Y el Spring, loco? Deja de caminar Digo, caminar Va a saltar eso, ¿no? Yo haría eso Uy, me comí zarpado a mague, hermano ¡Ah, no! Para hacerle perder un poco de tiempo Vamos a magar Sabe que me como los amaguenos ¡Ay! ¡Ay, Dios! Me asusté No sé qué planeaba, hermano Pero bueno No me hinches los huevos, viejo ¡Weir, eh! ¡Weir, weir, weir, weir! ¡Weir! ¡Come on! ¡Come on, Tars! ¡Oh! Estaba racoro, herida, ¿no? ¡Racoro! ¡Qué cloudete, en realidad, viejo! ¿Nahina racoro en la partida? No sé, pues, digo eso Todos los motores de acá están perdidos Ni los voy a patear, viejo Escuché una respiración o algo ¿Ustedes están bien? Escuché una respiración, viejo, pero... ¡Para carajo! Vamos al Jack Vamos al Jack a ver qué hay ahí ¿Eh? Vamos al Jack ¿Me acompañan al Jack? ¿Qué? ¿Qué? Tenemos dos acá, entonces, ¿no? ¡Vamos! ¡Para vos, Lilo! ¡Sí, señora, viejo! ¡Let's go! Nunca viene stream de Ari, viejo Nunca viene stream de Ari, por lo cual Soy un desconocedor del papure Pero, ¿te lo haría? Te lo haría, viejo Muchas gracias Lilo 1329 Ok, un abrazo para Moni Para la señorita Cagalindo Y aparte, un abrazo también para, este... Alma Marcelo Gozo Te cae Checkmate ¡Cagaste, cagaste, mi amor! Esta partida algo me dice que la voy a ganar, papi ¡Mira abajo! ¡Está herido! ¡Me cega! ¡Tic-toc-tou! ¡En tu cara! ¡José T.W.P. Te mando un beso, voy a coger Gracias por lo de... Por lo de Mónica Ojalá... Moni... ¡Sali de ahí! No, no está acá Menos mal de no la abrigo, ¿verdad? Menos mal que hice el misclick ¡Oh! ¡Oh! Hay algo acá, eh ¡Míralo! ¡Está herido! Hay algo acá, hermano De lo que te perdiste De lo que te perdiste No, 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 pero... ¡Ah! ¡Vamos! Pero sí me vi el de... ¿Cómo se llama? Tengo calocha ¿Qué es eso? Ese lo vi Ese lo vi 1500 veces, viejo Está muy bueno Muy bueno Muy interactivo Así que no me perdí de nada No me he perdido de nada Estoy tuneleando, ¿no? Te tuneleé, loco Lo estoy tuneleando No, no, no estoy tuneleando Estoy tuneleando Estoy tuneleando, hermano Bueno, igual iban a perder Porque no controlo mi poder, hermano No controlo mi poder, viejo Por lo cual Iban a perder de todas maneras ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tengo calicho Me lo conozco Me lo conozco Me lo conozco Estarados para Juan Me duele el ano ¿Por qué hay alguien? ¿Escucharon eso? Tengo manitas Así que estoy safe Estoy... Oh, sí, baby ¿Tienes sprint? ¿Por qué frenaste, mi amor? Uy, me comí el 360 Yo no veía nada ahí, eh Lamento informarle Qué cagaste Tiene chungo Tiene chungo Wow, wow, wow ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¡Tíralo! ¡Tíralo! ¡Tíramelo, viejo! Vamos a buscar al otro igual La dejo tirada ya La dejo tirada, mi amor Por acá tiene que haber un tótem De maldición, ¿verdad? De bendición ¿No? ¿Era por acá? No es por acá No es por acá, no es por acá El que puso el tótem De bendición fue Claudete Fue Claudete La levantaron La levantaron Saludos desde Puerto Rico Bienvenido a Twitch Aida me puedo echar Una par de risas En el trabajo Buenas noches, amigo Wow Here we go Vine buscando cobre Y encontré bastante cobre, hermano Está ahí otro ahí, ¿eh? ¿No? No siga, no siga, no siga No siga, no siga, no siga No siga, no siga ¡Gaseta! ¡Eh, viejo! ¿Pero qué demonios es esto, hermano? Jue, por favor Hagan algo, viejo Estamos usando cax Sentame la cara, boludo Está a la derecha Tráiganme, Meg Si usas un breakable Me suscribo a mi canal Meg no puede haber ido Muy lejos de acá, viejo Estaba lupeando con los dos Se fue a curar la otra ¡Qué puerca! No se pudo haber ido muy lejos Te lo juro, ¿eh? Me tranquilizaría Encontrar el tótem De bendición de mierda ese Porque se fue hasta allá Para curarse Puede ser por allá ¿Verdad, mi amor? Claudia Sí, sí, sí Te vi ¡Puerca! ¡Puerca! Señoras y señores ¿Lo digo o no lo digo, viejo? Esto está ganado Es que esta partida Está ganada Me tomo una limonada No había visto Sheppalet, viejo ¡Que no levanta la otra! Por favor, Dios Como odio cuando empiezan A hacer la mitosis ¡Halitosis! ¡Regresa al suelo! ¡Fue en vano! ¡Fue en vano! ¡Dame la mano! ¡Me duele la... Señoras y señores Vamos a ir a jugar De surpi después de esta Con una victoria Ya en la cuenta Ahí para saltar ahí ¿No? ¡Chungo nena! Ok, tengo barbacoa Tengo barbacoa La cuelgo lejos ¿Eh? Y después vamos por Racoro Impostor Señoras y señores ¿No tengo la canción De Nikonikoni? Carla, poneme la de Nikonikoni ¿Ah, no está? ¿Dónde está la de Nikonikoni? Para, para, para ¿Dónde está la otra, boludo? Que se me va a ir por la escotilla Ahí A ver, a ver ¿No hay Nikonikoni? ¿Dónde carajo está? Ah, acá está ¿Eh? ¿No? ¿No qué? ¿No qué? ¿Te dejo ir? ¿Te dejo ir? ¿No? ¿Te dejo ir? ¿No quiere que la deje ir, hermano? Pero, te quiero dejar ir ¿Te dejo ir? No, no quiere, hermano ¿Por qué? ¿Te dejo ir, loco? Bueno, a ver Yo la iba a dejar ir Pero, a ver Me lo está pidiendo ella No sé por qué No se quiere ir, viejo No sé por qué No se quiere ir, viejo Los survivors son muy extraños, hermano ¡Viejo! Soy main killer Soy main killer Slot vacío, boludo Tocó slot vacío en la quinta Slot vacío en la quinta vuelta Así que no tiene efectos, ¿ok? Tengo una build de las peores Que me ha tocado mucho tiempo De las peores Por suerte Por suerte Estamos con un suscriptor Suscriptor Pone círculo de curación, loco Lleva círculo de curación Te lo imploro Estamos con un suscriptor, viejo ¿Lo puedo? ¿Eso me puede salvar la vida? No ponemos nada No ponemos nada de ofrenda, viejo Let's go Deseenme suerte Tengo miedo, hermano Tengo miedocha No miedo Esto es joda, hermano Eh, puso llama oca De verdad Let's fucking go Arruina Oca arruina rápido Arranca el partido, viejo A por todas, eh Vamos a por todas A intentar ganar No me persigas, cabeza de huevo No me persigas No hay nada Vamos, saltamos Saltamos rápido, viejo Estoy troleando, ¿no? Carla tiene el mismo latigo Que la cu Qué suerte tienen algunos Acá encontré el totem Así lo hago Llega, Vito ¿Cómo anda, viejo? Sí, Carly en la que ve Que alguien hace spam O insulta a alguien A cualquiera Incluso a alguno de ustedes Lo va a bañar Permaban ¿Eh? Todavía hay ruina, eh Todavía hay ruina Me cago en everything Acabo de romper inmortal O pentimento O juguete Que no entiendo Cómo funciona eso Pero Vamos contra la puerca Contra la puerca Voy a chequear Que el totem No esté acá arribita ¿No? No está, no está No está Acá arribita no Si alguien ve algo Lo pone ahí en el chat, eh Me quedo cerca igual Porque si tiran a mi compañero A lo mejor hasta lo salvo Con la flashlight Estoy buscando totems, gente No se dejen engañar Le hice en el oído Pero a ver Si mi compañero Tampoco se aleja De las paredes Ahí está la ruina Let's go Hay un poco de lag, ¿no? Tengo 160 de ping Boludo Me cago en everything Menos mal Que no intenté salvarla Con la linterna Porque con el delay Que hay Oh, eso fue Eso no fue la ruina Fue tierra embrujada También El killer Se trae una build De totems A ver Y te voy a decir Otra cosa No voy a intentar Ir a salvarla Porque yo sé Que la puerca Está agachada Con Marcelo Saben a que me refiero ¿No? Está ahí arriba La puerca Oh, está persiguiendo Que le está persiguiendo Que le está persiguiendo Que le está persiguiendo Que let's go Lindo casco, amigos ¿Qué moto tenés? ¿Qué moto tenés? Pasó la conductora de Herbie ¿Se acuerdan? Herbie, boludo De usar casco Dentro de ese auto Bien, ¿dónde carajo Estará la ruina, viejo? Yo creo que revisamos Mal aquel hemisferio Me queda por revisar Si no me equivoco Esa punta Yo al tener familia Puedo ver si el killer Se queda cerca Del que está colgado Pero como se acaba de agachar Y se puso un sigilo Creo que me vio ¿No? Eso, papá Eso, viejo Encontró en la ruina Perfecto El killer tiene Tres perks menos Creo que le queda Un totem prendido De tierra embrujada ¿No? Pues son dos ¿O no? Pero el killer Tiene tres habilidades menos Están amarillos Es la habilidad De Jerry Mason ¿No? ¿Puedo agrandarle las letras Al chat del celu? Pues no veo nada, boludo Pasa, el celu También está muy lejos De nada El celu está Sumamente alejado Voy a jugármela Al menos al principio Y voy a intentar reparar El motor del medio ¿Qué opinan? ¿Good idea? ¿Good idea o no? Suerte, amigo A ver si podemos escapar De esta partida Gente, envíenme sus energías Hagan una apuesta Hacia el aire Ahí en el chat Pónganme Voy a poder escapar Con mi equipo ¿Van a morir? Pongan una predicción Ahí, random Yo las voy a leer todas Dale, vamos Let's go, ya ¿No? ¿Nadie? Están hablando de volver Se pasa que hay un poco de delay Y todavía no escriben nada Puedes ver solo el chat Sin ver el directo ¡Oh, en serio! ¡Oh, eso me viene bárbaro! Está bien que a mí me gusta Ver el directo Pero ¿Vas a ganar? Sí, no La mayoría dice que no La mayoría dice Una playzama No va a escapar Está por allá el killer Yo mirando Para aquel lado Si logramos reparar Este motor central La partida está Un 16% más ganada ¿Eh? Me dicen por interno ¿Se escapan todos? Ahora cuando Me den el afiliado Voy a poder poner Predicciones Y van a ver Papafrita Points O Papafrita No sé qué nombre Le voy a poner De hecho Seguramente pregunte En Twitter Para que me den idea Porque yo La verdad No se me cae ninguna Ojo A lo mejor el killer viene Creo que lo vio aquel ¡Me está haciendo NipinXD! Se quedó pateando El generador ¿Verdad? ¡Todavía es ruina! No 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 hay más ruina ¿Qué es viejo? ¿Qué es? ¿Es devoradora? Nana de la cazadora ¡Qué delicia! ¡Vámonos, gente! Te lo voy a hacer difícil, hermano ¿Tengo el check atrás o qué? Oh, viejo Está bien cerca Yo no tengo chungo ni nada, viejo ¿Eh? ¡Ah! ¡Tiene la nueva skin! Está bien buena la nueva skin De la puerca, hermano ¡Qué buena que está! Me dio hasta gusto eso verlo Che, me preocupa Me preocupa que es ¿Alguien sabe en el chat? ¿Qué carajo es la maldición que hay? Porque lo pone arriba a la derecha Pero me lo saltea ¡Es devoradora! Pentimento Pentimento Ah, viejo Puede ser la Bobesponka Bobesponka A ver Yo tengo clarividencia Yo tengo clarividencia Podría haberlo usado Y voy a usarla Que se me olvida Esa perk Es la primera vez que la uso Oh, el killer vino Che, se me activó el casco Trolls ¡Está venido! Hola La felicidad que le diste Eso pan de ayer Fue inmensa Muchas gracias por eso Besos No me tienen que agradecer Jimmarie Jimmarie Te mando un beso enorme ¿Me vas a dejar quitarme el casco Hijo de dormir? Voy a tomar eso como un no Totten apagado Me vas a perseguir a mí, basura No, no, no Yo creo que este killer Tiene códigos Tiene códigos HTML No, no, no lo sé No sé tú Pero yo No, no Todos los días voy a hostear a alguien A raidear a alguien A no ser que sea una ocasión especial Como el otro día El cumple de Ariés Y la raidea a ella Pero voy a intentar raidear Gente que tenga pocos viewers De habla hispana Y generalmente De da 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 Miren los felices Cómo reparan ellos Cómo usó clarividencia hermano Hay un Totten apagado hoy viejo ¿Cuál es la maldición? ¿No rompimos ya como 5 Totten viejo? No me jodas, boludo ¿Cómo carajo uso clarividencia? Soltá la linterna Ah, ¿no tengo que tener linterna? Les digo algo Prefiero que no me la quita acá Que me la quiten la otra Porque si me la quita acá Significa que me la pude haber quitado Hace 20 minutos Miren, mira El killer está medio campeando, eh El killer está medio campeando Qué cagada, boludo Me la podría haber quitado Hace media hora Cuando estaban loopeando A mi compañero Ok No tengo idea No hay Totten, no sé Oh, me quiere curar el Kimetsu Ah, este es mi suscriptor Me había olvidado Me había olvidado Buen suscriptor Voy a morir Corre el boludo Al menos sé que por acá no hay Totten Eso papi Qué buen save, eh Qué buen save Viejo, no entiendo lo de Lo de La maldición que hay, hermano Te lo juro, eh No estoy entendiendo Porque hay un Totten apagado Hay otro en el shack Y rompimos tres, viejo ¿Y por qué todavía hay maldición Y este no está prendido? No entiendo nada, hermano Sin bromas, eh Te curo, loco ¿No? Con clarividencia justo no veo Totten Que crack Pero veo todo lo demás Ah, ok ¿Tengo que ir a los Totten rotos? Busca a los que rompieron ¿Cómo me está tocando los huevos, eh? ¿Cómo me está rompiendo los huevos, hermano? Tiene barbacoa la perrita No es una cerda Es una perrita Una perrita rica Se supone que es pentimento Yo puedo ver Ah, porque revive los Totten Tiene la habilidad para revivir Totten Una play, cabeza de huevo ¿No? Tengo que Tengo que Volver a aprender a jugar, eh Tengo que volver a aprender a jugar ¿Verdad? Tiene la nueva perk del artista Mira, acá está Tengo que volver a aprender a jugar Soy un cabeza de huevo Te lo digo Bueno, a ver, viejo Estuve un mes fuera Estuve un mes fuera Volví a jugar un mes Y me fui otro mes fuera, viejo O sea Dale, dale La concha talalora Bo esponja Bo esponja A ver, yo me acuerdo Que allá había un Totten ¿Era ahí? Sí Claro, y la maldición es pentimento Es pentimento Que no está tan mal Pero reparamos los motores Un 30% más lento ¿Era verdad? Son de vos Son de vos Here we are Don't turn away now Que cagada, boludo Te moriste Cabeza de huevo Te has morido Te has morido Yo estoy Creo que Considerando que es pentimento Vamos a ignorar al menos El último token Mira, mira Vio mi string Que estoy por ahí Y ya me fui de ahí No sabe dónde carajo ando ahora Pero mira, me viste Me viste Compañero Impact Trueno Repare Repárale No viene No viene No viene Sabe, sabe Sabe del tema Sabe del tema Sabe que a mí no me puede atrapar Hermano Sabe que atraparme Es very difficult Soy el final boss ¿Verdad? O de plano tenía miedo Que el otro superviviente Le agarre el motor Puede ir, eh Creo que queda El de arriba No, el de arriba No Creo que las tres marías Quedaron repartidas Por este lado del mapa ¿Verdad? Quisiera curar a mi compañero Para que él repare Sin miedo Mientras lo persiga él Let's go Ay, vámonos La, 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 la La Jill Valentine Hubiese querido que yo me escape Gente, créanme, eh Lo dejó en su testamento Jill Valentine Puso en su testamento Y mi último deseo es Que Agustín Una fucking play Se escape Y que todos le den like Al directo Eso fue lo que hubiese querido ella Vamos Me voy a quedar acá un ratito Si veo que la puerca Se asoma por ahí Me voy Si no Me la recontra Rejuego No, no Yo creo que me voy ¿Saben por qué? Arrastrate Vení, vení Puedo esperar acá Toda la tarde Que ya se curó Que se arrastre hasta acá Yo la espero No pasa nada Vení, vení No es mi sub, eh No es mi sub Si fuese mi sub Lo voy a buscar hasta ahí, hermano Mi sub era Kimetsu Más, 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 más Acércate Acércate Pasa que si yo voy Y la levanto ahí Hasta que llegamos acá Probablemente El killer nos intercepte Oh, miren el humo Que larga eso Sorry, buddy I got value No tengo para curarme encima A ver si uso clarividencia No, no Pues voy a dropear la linterna Y va a venir la puerca Justo ahí Ok, tomo nota ¿Saben que escuché La respiración de la puerca? A ver, acércate, loco Acércate En la que la levante Yo me voy, eh Por si tiene guardián Guardián Blood Guardian Pero que se acerque Porque si veo que Si cerca de la puerta Justo la levanta A lo mejor hasta hago Un flashlight save Salí, pájaro de mierda Tengo mucho miedo, viejo Ay, ojalá en la ruleta Me hubiese tocado Autocuración Tiempo prestado O esa cosa Chungo, incluso Podría haber hecho Mucho más de lo que hice Salí, pájaro de mierda Perfecto, perfecto Acércate más, amigo Acércate más Por favor Puerca Deja que se acerque Un poquitito Más, más, más Más, más Más, más 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 Bien, bien Está en mi rango Vamos Yo me quedo acá Hasta que salgas Ahí lo va Ay, me asustó Soy el que más puntos se hizo, papito Y estoy pisi Tiktok soul En tu cara Así es como lo hago, hermano Saludos a la Kimmy Army Y a mis otros panas Dice Kimetsu Saludos Kimetsu Mua Pero ponele ganas Ponele ganas Con este tema Si tocame la pela acá Es Dios ¡Vamos! 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 ¡Vamos, papi! Ok, vamos a tener que ir con la pela a la partida Pero voy a cambiar Clarividencia Por Autocuración No, no La voy a cambiar por Golpe Decisivo Y además voy a llevar la linterna Voy a llevar la linterna Sí, sí, sí Sí, sí, sí Voy a ir así, viejo Voy a ir así Y ya que voy a estar herido Vamos a poner a Fengbin con una skin Que se camufle más Más todavía Ahí está ¡Vamos! ¡Wow! Un mapa que no es llamado, viejo Para variar Está bien, está bien, está bien ¡Ah! ¡Pero toca bosque! ¡Toca bosque! ¡El mapa del árbol, viejo! ¿Me lo pueden creer? ¡Es el mapa del árbol y contra la enfermera! ¡Wow! ¡Wow! No tengo lag, eh Eso sí, eso, bueno Cúrame, loco Cúrame, cúrame ¿No? ¡Ay! Estaba en un paleto Ojalá hubiese ido Está viniendo, está viniendo Está viniendo, vámonos No, por favor No, no, no No, por favor Es con resiliencia lo que hacemos Todas las acciones Las hacemos más rápido Siempre y cuando estemos heridos Y la pela me mantiene herido No me puedo curar Por lo cual Tienen una Sinergia Que de otro mundo Ahora tiene que haber un motor por acá, viejo Tiene que haber un motor por acá Bastante safe Let's go ¿Qué falla fue eso De que se cayó el directo? ¿Puede ser mi internet? ¿O puede ser un error desconocido? No lo sé, viejo Yo soy nuevo Nuevo en todo No nuevo de que nací ayer Pero casi No creo que sea Twitch Para mí Es más probable que haya sido Un problema mío Ver reparar un motor más rápido ¿Ven la barra dorada ahí en el medio? Soy troll Yo evidentemente No la estaba viendo Bueno, bueno, bueno No No me persigue el killer a mí ¿Cómo estamos, Abu? ¿Cómo andas, Anjo? ¿Anjo? ¿Estás bien, loco? Menos mal que traje Menos mal que traje Resiliencia, eh Honestamente Creo que Me va Es mucho más útil Que el golpe decisivo Esta partida, al menos Si no Manitas Manitas Tiene manitas No llegas, boludín No llegas, boludín No entendés Está el sótano ahí Sí, está el sótano ahí No me atrapás, tontito No sabes que yo gano Todos los torneos Contra la enfermera La cabeza de huevo Me deja de perseguir ¡Estoy roto! Respeto Respeto, hermano ¿Saben? Sumamos Sumamos Blato, viejo Para que después Mira, este cabeza de huevo No vio que el sótano estaba ahí Y adivinen a dónde va Ah, no va el sótano Qué suerte tú, eh Manitas Me acabo de cagar encima, viejo Cuando ve eso Toma, rampa Asaltate, papi Vamos a salvarlo Vamos a salvarlo Reparan el motor Que yo dejé al 70% Espectacular, viejo Por lo cual lo van a salvar Está viniendo Está viniendo, creo Se gana esto, papacito Se gana esto, eh Está persiguiendo el Dwight Justo el que está curado Después de todo lo demás Están heridos ¿Me perdonen? No, no sé jugar, boludo No sé jugar No sé qué me pasa Oh, mira qué equipo Genrullero me tocó, hermano Y enhorabuena, viejo Porque estamos tan mal Estamos tan mal Que escaparme de esta partida Para mí ahora mismo Cotiza en dólares Cotiza en bitcoins Perdón Vení a te curadale, loco ¿Quieren ver una prueba, Flawless? Nunca vieron, ¿no? Ahora van a ver una ¿Quieren verla? ¿En serio? Se les muestro acá, eh Ahora van a ver, miren, eh ¿Preparados? Let's get ready to rumble ¡Está me mentiando alguien! ¡Le está me mentiando! ¡Mira, mira, mira! A ese lo tunelio, eh A ese lo tunelio Mira, hizo dos cuelgues Solamente en esa persona Y lo peor es que ahora Se va a activar manitas Y va a venir para acá el killer Así que yo más o menos Me tengo que esconder Si no es que tiene discordancia ya Está viniendo, eh ¿Qué querés comer, chunguito? ¿Eso lo que querés? Estoy vendido Pero si lo levanta ahí Soy dos, soy Me veo, me veo, me veo Cien por cien, eh Cien No, no, no ¡Me voy! ¡No me da, no me da, no me da, gente! ¡Vean este chungo! Que no hace falta Se comen los amagues, viejo Ok, ok Espérame mi compañero Levante el abatido Somos tres, boludo ¡Qué mal la hizo! ¡Mi loco! Tocamos ¡Flipó el killer, eh! ¡Flipó el killer! ¡No me vio! ¡No sabe para dónde me fui! Y toqué el motor ¡Ah, qué espectáculo! Pero está viniendo Y no tengo chungo ya No tengo chungo ya ¿Sabes lo que es chungo ya? No llega, no llega, no llega Tienes el recorrido cortito, amigo Tienes el recorrido y más cosas Pero no te voy a funar acá en vivo No mires atrás El pasado no importa Me gusta Santa Flow Me gusta Porta Una play a la partida Motores a Porta ¡Me quiere atrapar el asesino! ¡Tengo miedo! ¡No sabe dónde estoy, hermano! ¡Abrí la puerta, cabeza de pija! ¡Abrí la puerta, escómodo! ¡Ah, control de masas! Ok, 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 ok Dile a que acabo de zafar, amigo ¡Miren ya! ¡Miren ya lo que están poniendo! ¡Miren ya lo que están poniendo! Tengo me la pela Por lo cual paso a ser De un superviviente A ser el portero de la partida ¡Tiene nueve! ¡Lo vamos todos, viejo! Sorry, buddy I appreciate que la fu... No tiene más nueve Me tengo que quedar, viejo Me tengo que quedar No sé para qué No sé para qué Para hacer un bodyblock Para hacer... El killer me está viendo con barbacoa Vení Vení, viejo Ankara, Ankara Come with me, bro Mira, mira El superviviente Se está intentando deliberar Sabe que estamos jodidos Sabe que estamos jodidos Que no lo podemos ir a rescatar O de plano está viendo Que la enfermera lo está campeando Yo tengo me la pela No tengo tiempo prestado Yo me voy a mi casa Mi casa, Ackerman Me voy a mi casita ¿Me voy? Él hubiese querido esto, eh Él hubiese querido Que me vaya a mi casa, viejo Te curo Ok, ¿vas vos a rescatarlo? ¡No! ¡Tonto! ¿Qué querés hacer? ¡Corre! Se arrepintió Que me dijo ¡Ey, tonto! ¡Vamos a rescatarlo! Y después dijo No, ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¡Oh! ¡Merecía ganar, hermano! Me cago en todo Pobre chupetito, boludo Mira cómo te doy videos Cómo me recae Hijo de remil Mil Me tunelías al compañero Ese streamer, chupetito Ese streamer Y también ese streamer Acá en Twitch En Twitch En Twitch violeta Ese streamer Y me lo encontré Mira al hijo de remil Mira al hijo de remil Mira, mira Traía noes, manitas Trajo todo Trajo todo El hijo de remil Has hecho letal incluso Empezaba la partida Y ya sabía Dónde estábamos Dónde estábamos Pero en Twitch No están las reglas de Mira que hijo de remil Tunelió Lo tunelía y lo admite Pero dice No hay reglas A ver, amigo No es un tema de plataforma Las plataformas No tienen nada que ver, viejo Te quiero, loco Te quiero, chupetito Te mando un abrazo, loco Qué golpeé Qué bueno tenerte por acá Me dice Bien, gracias, loco Mira cómo fui el que más puntos hizo El juego me reconoce El cubo, viejo Vamos, let's go Me encanta este mapa, boludo Y eso lo jugué poco, eh Pero me encanta este mapa Hay pocos palets por acá ¿Qué? ¿Cómo? ¡No puede ser! No debí haber gastado el palet La verdad Tengo chungo No tengo nada ¡Chungo! ¡Chungo falso! ¡Chungo, de verdad! ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¡Ojo! ¡No, estúpido perro! ¡Te vieron! ¡Oh, no lo vieron! ¡No lo vieron! ¡Andate, andate, andate! ¡Escondete, escondete! ¡Cabeza de troll! ¡Ay, lo vieron! ¡Oh! ¡Se viene! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Pfff! ¡Jejejeje! ¡Me están! ¡Me escuché fuego por ahí! ¡Estoy en pueblo paleta, hermano! ¡Me respalda el barrio! ¡Buah, hermano! ¡Cómo me salvó la Kate Danson, viejo, eh! ¡Fin el humano, se llama! Por acá hay un totem Por acá hay un totem Curacao Curacao, por favor No quiero usar el botiquín por eso ese, eh No es que... ¡Ah, lo está bendiciendo! ¡Oh, qué espectáculo esto, eh! ¡Qué espectáculo esto! Porque ahora... Mira lo que es eso, papá Menos mal que no gasté el botiquín, eh Yo soy lento para darme cuenta de las cosas Pensé que estaba rompiendo el totem Pero lejos de eso Me estaba rompiendo el Korra Yo me pregunto Ahora cuando se me cayó el stream ¿Twitch habrá hecho un stream nuevo? ¿O habrá reanudado el que ya estaba? ¡Oh! Me hizo un stream nuevo, ¿verdad? ¡Ay! Me hizo un stream nuevo Porque figura que estoy en vivo hace media hora ¡Ah, qué cagada, viejo! He divisado un totem No sé a qué distancia ni dónde, pero... Mi sentido Está acá, está acá, está acá Debería sacar la mano de ahí, carajo ¡Vamos! Menos mal, eh Hizo uno nuevo en Twitch Ok, sí, hizo un stream nuevo Hizo un stream nuevo ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! Yo la verdad quería reanudar el anterior Igual hay una opción Que yo la vi, pero no la activé O creo que hay que activarla Antes de cada stream En la que vos podés poner Para ver si tenés una mala conexión y tal Que Twitch prevea esto Y te espera un ratito ¡Oh! ¡Buah! ¡Mira lo que me dio! Oh, es ligeramente mejor que mi botiquín No mucho mejor Pero es ligeramente mejor Porque en vez de un rollo de gasa Tiene un apósito de hidrogel Así que nada mal, viejo Nada mal, hermano Muchas gracias Aparte es una... Es una lonchera de Halloween ¿Y quién es? ¿Es Benmin? Es Aquiles Es suscriptor, viejo Corre, 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 carajo ¡Corre, por el amor de Dios! ¡Coma palet, tapito! Aliméntese Proteína de palet Mira, el otro no agarró mi botiquín, eh Cabeza de huevo, Aquiles Si está viendo el stream Ahí dejé un botiquín amarillo Muy bueno Aquí les bailo No linchen los huevos, pobre A ver, ¿dónde carajo sonó este totem? Ah, mira, acá está Ah, no ¿Dónde está? A ver, gente Modo radar ¿Dónde carajo está? Oh, para allá Oh, por allá Ah, ok Estaba acá Ah, qué cabeza de huevo que soy, eh Seguramente en el chat debe estar uno Una play Te pasaste un diamante al minuto cuatro Aquí les damos palete Arriba, dicen ahí Yo también pensé que arriba Ah, estas cosas Esa mierda Que larga fuego Pienso que es un totem prendido a fuego Me voy a quedar cerca Igual para salvar a este hombre ¿Dónde está? Ah, no, no, no No lo colgó What the fuck Era golpe decisivo eso Ah, pues parece Está tuneleando a alguien ¿Verdad? ¿Tengo fuga? No, no tengo fuga Mirá, murió en un pallet Qué desgracia Ojalá de verdad Lo hubiese perseguido No me viste, boludo Ah, lo voy a salvar ya Porque fue a romper un pallet Y tengo miedo de que regrese Corre, loco Corre Te está tuneleando Ese totem de ahí Lo vamos a dejar Porque un compañero Tiene círculo de bendición Oh, allá viene Gente, me voy a sacrificar Para que me persiga Voy a hacer que al killer me pegue Porque si encuentra al otro ¿Dónde va Crook? Que no esté en el sótano En el shack Ok, no podía entrar ahí Hermano Pasó de largo Vas a comer Maderita Menos mal que no gasté el pallet Viejo Qué habilidad, señor Bueno, bueno Comió maderita, eh Viejo Que si nos tratamos Después de todo Me va a curar Me va a curar Oh, encima hay un círculo De curación ¿Dónde? ¿Dónde está? Ah, lo rompió justo ahora ¿O qué carajo pasó? Oh, aluciné ¿Vieron cómo come palletito? Oh Oh, 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 oh Hermano, muy fácil, eh No me apareció tu aviso De prender stream Dice Bueno, no sé si les avisará A todos mis seguidores O calculo que les avisará A los que activaron las notis Yo recomiendo encarecidamente Que Este, si quieren Recibir una noti de mi stream Pero solamente si quieren Si no quieren No lo hagan Porque yo lo digo Recuerden eso Pero si ustedes quieren Recibir una notificación Cuando yo prenda directos Que hago directos todos los días Y que da igual Ustedes mañana pueden venir Le abrió el kill a la puerta, eh Tiene no, es mi amor ¿Qué hemos prestado tiene? Soy una planta Soy una planta ¿Cuánto es que se lo come, gente? A ver, a ver, a ver A ver si vuelve O sea, el killer literalmente Pensó que soy una planta A ver, a ver Me hace muchísima ilusión Ver si se lo come de nuevo, viejo Estoy pelotudeando Esto ya está ganado Ella tampoco me vio Soy una planta, hermano Mira, mira para todo lado Dice Pero siento la presencia de alguien Y no hay nadie acá Mira, no se da cuenta ella, eh No se da cuenta No entiende Dice Pero, pero ¿Qué pasa? Mira, 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 mira Para parar me pongo de espalda Me voy a dejar que me pegue porque no juego mal Pegame, loco Como cava un pozo Me da mucha gracia Voy a sumar blood points Sacame del mapa, viejo Me voy a mi casa, papá Let's go Muy fácil esta partida, hermano Viejo, soy la planta mágica De hecho, me vio solamente cuando salí de ahí ¿Vieron? Let's go, hermano Fin de human Le voy a decir algo Fin el humano Mi compañero Es un tipo muy inteligente, viejo Muy inteligente Porque es suscriptor Y el tipo en el lobby En vez de preguntar Ey Una play ¿Cómo andas, viejo? ¿Me saludas? ¿Querés que te ponga algún mapa? El tipo lo preguntó para todos ¿Quieren que ponga un mapa o serpentina? Para que los demás no se den cuenta Que soy streamer y tal Y lo que sea, ¿no? Preguntó en general Y yo le respondí Pon mapa Y entonces él sabiendo Que a mí me gusta este mapa Un crack, viejo Fin el humano Te mando un abrazo Bien jugado, loco Bien jugado Señoras y señores Cámbiate el nick Mañana me lo cambio ¡Liver! ¡De nuevo! Me viene bárbaro Fíjense cómo Me tocó éxito aplastante Y tuve que aclarar En la ruleta Que está última En la lista de perks Y esto es porque Yo lo hubiese buscado Por la E Pero por alguna razón DVD Lo puso último ¿Sabes, no? Miren, ahí está Éxito aplastante Última habilidad Y la voy a cambiar por Por espíritu calmado La voy a cambiar Por espíritu calmado Y éxito aplastante Muy buena Porque cuando estuneas Al killer con un palet Es como si se te activara Sprint en ese momento ¿Sabes? Uy, si pusieron, viejo Mirá, si pusieron Se va a desconectar el killer, viejo Pegui 18 ¿Me perdones? Pegui 18, hermano Este mapa a mí me encanta Te lo digo Aria Para, 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 viejo Déjame salir de acá Viejo, me están Me están trolleando Yo este palet lo quemo Este palet lo voy a quemar, hermano Como quemo calorías también, ¿eh? Una vueltita más Una vueltita Quiero que me pegue con el martillo Te lo digo ¿Lo estuneamos? Lo estu... ¡Éxito aplastante, papá! Qué bien lo hago, ¿eh? Qué bien lo... Oh, está enojado, hermano En serio Lo del palet no fue personal, hermano A mí me gusta pegarle A los asesinos con el palet Sobre todo si quieren matarme ¿Cómo? Ok Con mentales Llego a la ventana, ¿verdad? Pegame con ese martillo rico Me diste el lado bueno ¿Qué está haciendo? Está enojado, está enojado, viejo Yo creo que me va a cambiar ¿Me vas a cambiar? ¿Por qué? ¿Por qué estás corriendo? ¿Por qué estás corriendo? Vas a comer paletita de... Paleta de caracol ¡Martillo! ¡Eso, papi! Me voy para arriba Y usted dirá Una play, ¿dónde es arriba? Síganme, por favor Si la cámara me acompaña ¡Ah! No puede con papito Me quedo acá A curarnos, gente Let's go Lo hicimos bien, lo hicimos bien Usamos éxito aplastante No gasté el palet de ahí Que es muy fuerte Lo puede usar un compañero No chocamos ningún helicóptero No como otro ¿Eh? ¿Estará Mr. X por acá? ¡Ah! ¿Ves? Esa persona No sabe hacer lo que hicimos Si usted dirá una play ¿Qué hicimos? Si vos no te acuerdas Vamos a arreglar el motor Que está acá a la izquierda Está arreglado De todos los motores Que podrían haber arreglado Arreglaron justo este Vamos a arreglar uno del medio Entonces No lo va a campear, viejo Son buenas noticias, eh ¡Ey! ¡Ey! ¡Ven aquí! Oh, aquí la noticia Manita Mi palet del que tiré Lo están utilizando Fíjense ustedes Como un palet que tiré En episodios anteriores Está siendo... Che, loco Vine a... Oh, está Está cerrada la tierra No viene a por mí, ¿no? Ok, se fue por otro Me está asustando Igual vamos a reparar Un motor de este hemisferio Oh, hay alguien colgado Creo que hay una escalera Por acá, ¿verdad? Hay una escalera por acá Viejo, ¿verdad? Sí, 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 sí Ok, ok, ok Es un laberinto esto, viejo Yo puedo entender Por qué hay gente Que no le gusta este mapa Yo puedo entenderlo Pero es verdad Que es un placer jugar ¿Dónde? Vas a comer paleta, hermano No había forma Este paleta es más inseguro Que lo que quieras, viejo Eso fue un medio campeón ¿Eh? La verdad ¿Cómo andas? In Delvison ¿Cuándo te cante eso, viejo? ¿Soy el David? Te mando un abrazo, David No me acuerdo, boludo ¿De qué carajola? ¿En qué episodio fue eso? Mira, mira, mira Mira la basura Mira la basura Mira la basura Pégame, pégame, pégame Pégame, loco Pégame, dale, dale Está campeando, ¿eh? O sea, no es que acá Que está pasando y tal Ay, ese palet era God Che, loco ¿Qué tal un poco de venir a por mí? No le gustó comerse ese palet, Diego No le gustó comerse ese palet y tal La verdad tampoco lo culpo Loco, si llegas a rescatarme Antes de que yo pierda otra vida Te compro comida Cortame, cortame, cortame Le dolió el palet, Diego O sea, bueno, no pasa nada No pasa nada Acá vamos a perder otra vida Escuchame, loco Lo importante es que no mueras ¿Ok? Va a morir, va a morir, va a morir Bueno, igual esto va a acabar con mi salvación No gastes ese palet, please Me salvan Si el killer carga la motosierra Morimos todos No hay paleta acá Oh, no ¡Chongo de infierno! Gente, a mí me cuelgo una vez más y estoy muerto Gente, a mí me cuelgo una vez más y estoy muerto Se va a acabar un poco más rápido de lo que esperaba esta partida Con lo bien que empezamos Oh, bueno, parece que el hijo se lo hago a otro Me piro, me piro, me piro, me piro Gente, estamos jugando de gratis acá, eh Me acaban de regalar una suscripción, un trial Una versión de prueba para seguir jugando Si no me equivoco, al fondo hay una escalera, ¿no? Oh, qué espectáculo Vení, loco, curemos No, cabeza de huevo Tiene barbacoa y chile ¿Hay una escalera acá afuera? Viejo, hasta yo incluso me pierdo en este mapa Bueno, considerando que no voy a vivir mucho más Voy a gastar el botiquín porque mi compañero Quentin está en cualquiera, viejo Tiene un radio de terror muy grande, viejo Muy grande y rico Bien, y todavía tenemos la jeringa, está bárbaro Escuchame, Quentin Van amoritos El killer está campeando bien feardo Bien feardo Yo me quedé mirando para allá y estaba re regalado, pero bueno ¿Cómo andas, loco? Sí, 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 te curo, te curo, te curo, papi Te curo, te curo, vení a llorar ¡Míralo! Lo levantamos, lo levantamos ¡Está herido! Lo curamos, lo curamos, lo curamos, lo curamos ¡Ey! ¡Olga Lidia Gómez! ¿Cómo le va, señorita? Muchísimas gracias Muchísimas gracias, señorita Te mando un beso enorme El Quentin está haciendo cualquier cosa Seguramente es en Isa28 Se acaba de descargar el juego Pero bueno, nada que hacer, viejo Nada que hacer Acaba de fallecer un compañero no de causas naturales Creo que lo tunelaron ¡Viene por arriba! ¡No subas, tonto! No, no viene por arriba No sé, ese tipo va a morir pronto igual O viene por mí el killer Yo estoy un poco cagado, viejo No sé si meterme en un closet y no salir de ahí jamás A ver, a ver Acá a la izquierda hay un motor No Me equivoqué Te lo dije ¿Se puede usar esto? El motor de ahí está arreglado, viejo No sé qué hacer No sé qué hacer ¿Dónde estarán los motores? Supervisión Es una habilidad de Felix Richter Que por norma es una cagada, viejo Pero que en este caso me vendría bien Porque no sé dónde carajo están los motores Esa habilidad te dice dónde están todos los motores En un radio de 32 metros, ojo Me voy a quedar acá para ver nada más Ok Salva a una Felix ¿Hay motores de este lado del mundo, viejo? Ay, no Él está esperando que se le vaya el tiempo prestado El motor escondido ¿Escondido? Supervisión es una perk de Killer No, no ¿Era supervisión? Ah, supervisión es una perk de Killer Es verdad ¿Cómo se llama? Visión del futuro Algo así, ¿no? Es visión del futuro Supervisión, dije ¿Cuál es cosa? Es visión del futuro Mirá, mirá A ese sí que lo cuidó ahí en el gancho Bueno, sabemos Nuestro compañero está reparando por allá Por lo cual el tipo no se rinde Y eso me viene bárbaro Quedan dos motores para reparar A ver, te digo algo Sé que hay un motor acá a la izquierdita Siempre hay uno por esta zona A ver, por favor No me va a quedar mal ¿Hay uno? No, no hay ninguno, viejo What the fuck Estoy perdido Estoy desorientado No le voy a mentir, viejo Pero por esta zona Tiene que haber un motor Sí o sí Deja Vu No, no Deja Vu no Deja Vu Deba me acaba de escribir Deja Vu es una habilidad Que cuando reparas un motor El siguiente Podés ver los otros ¿No? Pero hay una habilidad de Félix Que es De Félix Félix Richter Que tiene su cara En la perk ¿Cómo se llama? Visión del futuro, ¿verdad? Ah, era Chupetito el que murió Te vi en el chat, boludo Chupetito es el que tunelaron Eso te pasa por querer matarme, amigo A ver, no sé qué hacer Quizás deba llamar la atención del killer A ver si ve mis rastros ¡Ey! ¡Cabeza de huevo! ¡Tu mamá usa Linux! ¡Tu mamá usa Linux! Y desinstaló el Windows XP Para instalar Linux Pero bueno, puede gritar ¡Hey! Somebody help me Mira la luz que emite Aquel motor, viejo Vas a venir ¿No me ves, loco? A ver, voy a hacer ruido Con las patas Bueno, a ver Tampoco quiero que me encuentre No, la gracia era que me siga Para que el compañero repare Tengo miedo ¡Wow, wow, wow! ¡Está ahí! ¡Wow, está ahí me vio! No sé cómo, ¿eh? Justo cuando cambié de opinión Y decidí A ver, vamos a ver Si puedo bajar la escalera por allá Y lupearle donde le lupeamos Al principio ¿Recuerdan, no? A ver, voy a hacer esto A ver si logro que piense Que me tiré por ahí ¿Saben? ¿Por qué miró? ¿Por qué miró, hermano? ¿Y saben qué? Cuando me vio Yo no tendría que haberme metido Tendría que haberme escondido En el... Tendría que haber saltado La, 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 la baranda A ver, gente Yo voy a morir ahora Eso nada lo va a detener Pero si nuestro compañero Escapa por la escotita Ay, me cago en todo Podría haberme ido al carajo, ¿eh? Pero honestamente Quería, quería, quería ¡Ja, ja! ¡Ya basta! ¿Ojo? Por favor, dioses Iluminen a mi compañero Para que escape por la escotilla Ignora a los zombies Anda a la biblioteca Jane, anda a la biblioteca Cabeza de huevo Corre, corre, mi amor Ay, no Está en la biblioteca Boludo No se escucha de acá Porque está lejos En el tercer piso está Ay, la encontró El killer No estaba en la biblioteca Me equivoqué completamente Igual lo bueno es que este mapa En este mapa Si la haces bien Podés abrir la puerta Tranquilamente Se lo ve desorientado Les voy a decir Eso, eso Bien, bien, bien Gente, si se logra ir Hay fiesta No pregunten ¿Qué fiesta? Está acá la puerta Está viejo Porque estoy perdido A esta altura El que está desorientado Soy yo No, no Pero creo que no está ahí Es el otro lado Sí, sí Yo que ella subía la escalera Porque desde arriba Te orientás mucho mejor Yo no saldría Por la puerta principal Siempre buscaría la secundaria La puerta trasera Y tal No, no Ella está bien perdida Se va a morir Por el lente Gente Me voy a tener que Descontar un punto De esta partida Porque no va a sobrevivir nadie Tenés que ir para allá Bajar la escalera ¿Saben? Eso Se tiene que ir para ahí Derecha Izquierda Eso, eso Esa salida Y a la izquierda Tiene la puerta Vamos, let's go Pero creo que no llega A ser la del 25% Acá camine Escondete Escondete Por favor Ya está, ya está No tanto, no tanto Ay, no llega viejo Ahí al 20% Tiene que hacerla al 20% Si o si Eh Y sola del 3% Como el killer se asome ¿Cómo lo zupo? ¿Cómo lo zupo? Un día excelente No es la última partida Gente, me queda una maa Me queda una maa Viejo No me puedo ir con esa mierda Es un streamer el killer viejo No voy a mostrárselo Para que no vayan a tirarle hate Recuerden que campear y tuneliar Son mecánicas que están ahí en el juego Y que un killer la haga No, no, no lo hace merecedor de insultos Así que No insulten a nadie que campee Eso sí, en medio de Medio de A ver, tenés mejores opciones Más divertidas sobre todo Pero a ver Puede campear tranquilamente Y no hay que enojarse, ¿ok? No hay que enojarse en absoluto En ningún caso Whatever it takes Ahí va No tengo para curarme Así que agarro el típico botiquín amarillo Con rollo de gasa Jeringa Chequejo Oh, justito Oh, justito Ok, ok Menos mal, viejo La notic de mis stream No sé exactamente cómo se hace Pero si buscan Seguramente lo encuentran Jugamos otra vez en Chamaoka Y nadie puso ofrenda Es el mapa en el que jugué todo el día Intervención corrupta Y a trijardear Porque me quiero llevar la victoria, viejo Ojalá Ojalá el killer sea malo, viejo Estoy escondido ¿Messi o Cristiano? Messi, Messi Toda la vida, boludo Aparte soy de Argentina Messi A ver Y si no soy de Argentina También la verdad Mirá que a mí Cristiano me gusta mucho Cristiano Ronaldo A ver, yo no caigo en eso De si me gusta uno El otro lo odio No, me gustan los... ¡Ay! Oh, STN Papá ¿Y cómo agarro la linterna? A mí me encanta Cristiano y Messi Pero Messi está más arriba Para mí no... No me lo pueden discutir No pueden cambiar No pueden changear my mind Oh, estoy con Luz Beliten También la conozco Luz Beliten y STN Son suscriptores Compañeros suscriptores ¿Quién es el killer? Creo que es la legión Creo que... Sí, sí, sí Es la legión, es la legión Uy, se la hizo Se la hizo Cualquier cosa Uy, pusieron una bendición Tenemos un paleta ahí Así que me la voy a jugar un poco Lo más probable Y si tuviese que hacer Un top 3 de jugadores de fútbol En general Sería primero Messi Segundo Cristiano Ronaldo Y tercero Ronaldinho En general, ¿eh? Yo creo que Si son... Si me haces hacer un top De jugadores que están jugando Actualmente Sería primero Messi Segundo Cristiano Y tercero es Latan Y tercero es Latan Y Bremovic Que... Ojo, ojo, ojo Acá nos va... Nos va a hacer un lío Nos va a hacer un lío Hay que correr Y Maradona Muy del fútbol Muy del fútbol, ¿no? Más que ver fútbol Me gusta jugar fútbol Así que van a ver Que por ahí No sé mucho del tema Pero yo hace mucho Jugaba en el PES Y cuando Latan Y Bremovic Estaban en el Inter De Italia Que era el equipo Que yo siempre usaba El hijo de Remil Me carriaba la partida Si le tengo precio Por eso Me gusta también Dani Alves Dani Alves Pero no sabría En qué lugar ponerlo Dani Alves Si no me equivoco Es el jugador Que más trofeos Ganó de toda la historia Se llama así, ¿no? El jugador brasileño Defensor O mediocampista De Barcelona Hace un tiempo No me acuerdo, viejo Tengo recuerdos Tan difusos Ay, no Le va a pegar a él Después me va a pegar a mí Después a ellos Voy a cortar la cadena Yéndome para la derecha No, no No lo atrapó Aquel, viejo ¿Qué habilidad, señor? Motor de ahí Lo reparamos Vamos a reparar Unos allá Para que no queden Tres marías, viejo Estamos bien, ¿eh? Estamos bien, viejo Esta partida apunta A que... ¿Y qué pasa con Bruno? No está en el top Pasa que Bruno Ya maneja niveles No sé de dónde está Bruno ¿Qué está preguntando, boludo? Cabeza de huevo Chicharito, el peor jugador de la historia No, no, no No sé mucho de Chicharito Pero el gol que hizo con la cara ¿Alguien lo vio? Perdón, las chicas Deben estar Si hay mujeres viendo el stream Deben estar pensando Viejo, qué aburrido Este stream de mierda Y no las culpo Quizás sí, ¿eh? Más allá de que estemos hablando de fútbol Quizás sí Pero este... Se podría decir que no sé mucho del tema Pero te puedo mantener una conversación acá de fútbol De una media horita Te puedo hablar Yo no miro mucho fútbol Soy fan del PSG Porque está Messi Nada más Porque soy muy fan de Messi Pero si miro algo Son los mundiales Nada más Ayer estaba viendo el... El mundial en el que Uruguay Un jugador, creo que Suárez Sacó Atajó un gol con las manos En el área Siendo él no arquero Es lo mejor que viene un mundial eso Y después el jugador africano Que pateó ese penal Porque hicieron mano Falló el penal Por lo cual Suárez Más allá de que lo echaron Quedó como un héroe Un maldito héroe Me había visto Qué cagada Estoy faltando a clases de sigilo viejo Te voy a metir ¿Lo vieron no? Sí, en el mundial 2010 Para mí eso de Uruguay Es lo mejor que vi en mi vida Yo a veces veo el video De cómo Suárez Está en la banquilla En el banco Que se va triste Porque él hizo mano en el área Porque atajó un gol con las manos Y vos lo ves En el Que me acuerdo que en esa época Estábamos todo Latinoamérica Hinchando por Uruguay Porque era el único país Latinoamericano Que había quedado Y verlo a Suárez Festejando Que el africano Había fallado el penal Y que su mano Había dado frutos Es lo mejor Que viene un mundial O mínimo está en el top 3 No tengo idea Vení cabeza de huevo Dámelo everything Dámelo todo Y el penal del loco Abreu Que la pinchó O algo así había hecho ¿Verdad? No me acuerdo mucho ¿Salvo? Ok, voy a salvar Voy a salvar porque Parece que hoy es día De camperos Creo que se muere Viejo Se muere Y no viene ningún compañero Para pusharme Qué cagada ¿Cómo? ¿Tobias? No se habla de Bruno ¿De qué caja ahora Bruno? ¿Vos o Bruno? Bruno Kuchiki Bruno Kuchiki Bien hecho, amigo Perdón No había pillado el chiste Hace un rato Soy un cabeza Por favor Que no me llega a pegar Sí me llega No me llega No me llega No me llega No iba a gastar el palo del shag Aunque debería Aunque debería Y de hecho Si ahora me voy al sótano Soy un cabeza de huevo Porque me va a campear Y esta es la última No, no No hay sótano Pero por ahí me campea Igual también Y me muero Por ahí me campea también Y me muero Y me pongo triste ¿De qué carajo habla, güey? Bruno Se ha hecho por una deuda Por cierto No se habla de Bruno ¿De Bruno Uru? Le mando saludos A Bruno Uru Qué fea skin de Legión A mí me gusta Esa skin, la verdad O sea, creo que Legión tiene peor Esa skin También el gol De Palomino La, la, la Es una canción Que le encantó Ah, hay referencia A yo no pillo, boludo Perdoná Perdoná, viejo Oh, sí, papá Me encanta ¿Por qué parás? Bien, bien Estamos vivos, eh De milagro Decidió la Legión No campear más, viejo Espectacular Es un temita De una película Ah, bueno Perfecto Perfecto Espectacular Se acaba de morir Luz el ítem Que es suscriptora Boludo Qué cada Qué cada Yo también lo podría Haber hecho mejor, eh Pero en ese momento No me dio la cabeza Para pensar una idea mejor Y no lo salvé Y tampoco había otro compañero Que cubre un golpe Y tal Vamos a intentar reparar Este generador Tengo tres tokens De primera línea Por lo cual Si invoco una prueba De habilidad excelente Creo que el motor Aumenta un 9%, ¿verdad? 3% por cada token O uno Ah, ¿cómo te va? Dice Hoppo ¿Cómo andas Hoppo, viejo? A mí, bárbaro Estoy perfecto Estoy contento De haber vuelto A hacer streams Indiferentemente De la plataforma Que estoy comodísimo Acá en Twitch Estoy contento De volver a streamear No saben Lo mal que me la paso Cuando no streameo Y no me voy De vacaciones A ningún lado Pues si vos decís No estoy streameando Pero me voy De viaje Colombia México España O algo Es como decir Vale la pena Estoy ocupado Pero estar sin streamear Y acá Sentar ¡Oh! Un token Tengo que admitir Que lo dejé morir Pero también Tienen que admitir Ustedes Que mi compañero Lo dejó morir También Ah, está campeando Ok Acá Me voy a adjudicar Completamente La muerte de STN STN Te acabo de dejar morir Amigo Perdóname Estoy trolleando Estoy trolleando La partida No sé qué pasa Viejo Estoy en modo troll Si en algún momento Nos estamos disputando Entre mi compañero Y yo la escotilla Se la doy a mi compañero ¿Qué pasa con eso? Se la doy a mi compañero Porque yo no la merezco Viejo Yo esta partida La tengo que perder De hecho Voy a reparar Voy a dejar mis manos Así Inserte imagen De mis manos Hechas mierda Para que mi compañero Pueda escapar Viejo Ahí viene Me salió como el ojete Acércate Ok Última lopeadita Si a mi me cuelgan Me dejo morir Piedra de mierda Toca Oportunidades Actívate Ah ya vi un pal Viejo No tengo chumbo Hay una ventana buena Ahí eh Pero no sé si llego Si llego Si llego Si llego papi Pila 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 papi Estaba reparando este Cabeza de huevo Toco ¿Saben que? Matalo él Matalo Es un hijo de remil Es un hijo de remil Toco ¿Cómo vas a saltar La ventana así despacio Cabeza de huevo? Si yo ganaba Era una injusticia Para serles sinceros Escuchame 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 Sí, sí Hagamos un trato Hagamos un trato Gente Vamos a usar la diplomacia Con este killer ¿Qué opinan? No me va a colgar El killer dice Mira no te voy a colgar Pero no te contonees Ok Ok No le voy a mentir Merezco escapar Como lo supiste No invoco ninguna prueba No le gusta que me contonee Shakira Shakira Oh baby Patatatatata No merezco escaparme No merezco escaparme Viejo Te lo digo la verdad No merezco que el killer Me dé la escotilla Hermano No lo merezco En absoluto No sé si me la está dando Porque me conoce O de plano Porque soy el último jugador Pero no merezco Que me dé la escotilla Eso sí Hace un re quilombo Estas alertas Cuando no las activas Hace un re quilombo Hermano O sea A la tercera Que pasa Debería de mutearse Tipo entendiendo Que no te estás contoneando A propósito No la merezco amigo No la merezco Vendí a dos compañeros Loco Vendí a dos compañeros No la merezco Tiene un skin de Master G Que buena está viejo Colgame viejo No la merezco No la merezco Vieron como el terreno Está elevado Bueno las cotillas Y yo pasaba por acá Corriendo antes Llévame a casa viejo No merezco escapar Me pienso morir desangrado Yo me quedo acá Esperando hasta que me desangre No merezco escapar gente No merezco escapar Mira lo que hace boludo Esoscriptor Esoscriptor No merezco escapar boludo Dale me dicen Escapa Ok Me voy a escapar Únicamente porque Porque me está presionando el chat O sea el chat El chat aprueba que escape Pero no merezco Voy a cumplir mi palabra De que no merezco la escotilla Voy a cumplir mi palabra De que no merezco la escotilla Y me voy a escapar por la puerta Levantame loco ¿Cómo entiendes? Yo dije Prometí que no me iba a escapar Por la escotilla Amigo Soy una persona de palabra Yo dije que No me iba a escapar Por la escotilla Y lo prometí Así que me voy por la puerta Eh loco Déjame ir Che mirá Estoy a nada De escaparme loco ¿Y ahora? What now? ¿Y ahora? ¿Cómo se hace viejo? Se fue eh Se le enfriaba la cena Al killer Se fue corriendo viejo Ya escápate Cabeza de huevo Es que dije No me iba a ir por la escotilla Loco ¿Acaso soy un hombre Sin honor? Un hombre Que Cuya palabra No vale ¿Quién va a confiar en mí Después de esto? Je ¿Quién va a confiar Después de mí En esto? ¿Pero saben qué? Prefiero que desconfíen De mí Pero seguir vivo Papá Let's go Me voy a mi casa Viejo Cada partida Más fácil Una que la otra Hermano Jejeje Están muy fáciles De juego Eduardo ¿Cómo me deja ir al killer? Yo creo que al killer habrá visto que juego muy bien Me llevo la linterna papá No me había dado cuenta que tengo una linterna violada Violeta ¿Qué estoy diciendo? Perdón Twitch No sé por qué dije lo otro Boludo Pero Me llevo la linterna papá Me llevo la linterna papá Me llevo la linterna papá Me llevo bien al killer Me llevo bien al killer la verdad Me llevo bien al killer Amigo me campeaste al primer hijo de Remil No no bueno Pero en normas generales Jugó bien Y recuerden Campear No es algo ilegal De hecho hay habilidades que contrarrestan eso Pero hijo de Remil Pobre mi compañero Que se murió ahí en el gancho solitario Soy el que más puntos hizo Ah porque me escapé Ok Bueno Jeje golpeé Bien jugado That's all Kira Bien hecho STN Gracias por acompañarme Perdón por dejarte morir Luz Beliten Lo mismo Perdón por dejarte morir El otro ¿Cómo se llama? Fin de Human Perdón por dejarte morir Y hijo de Remil No me toqué la ventana Señoras y señores Vamos a hacer algo Antes de despedir el stream Que es buscar a quien carajo josteo ¿Qué le parece? Gracias smiling ¿Vas a no? ¿Qué le parece? ¿Like no?